¡Ey! ¿Qué pasa chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de hoy del modo carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en febrero ya, casi marzo Y bueno, pues la situación no es la mejor, la verdad, podríamos estar mejor de lo que estamos Pero bueno, estamos ahora mismo a un punto del Atlético de Madrid que tiene un partido menos en la Liga Estamos en Champions con un empate a uno fuera de casa contra el Inter En el partido de ida de octavos, nos queda jugar la vuelta ahora en Bernabéu a ver qué ocurre Y bueno, pues en la Copa, estamos en la final de Copa, ¿vale? Y eso sí es bueno Porque sabéis que lo más complicado es llegar a la final, ¿vale? Y este año voy a jugar las finales ¿Por qué? Porque en la final, si te toca jugar en casa, en la simulación quiero decir, ¿vale? Si te toca jugar en casa, vas a ganar, y si te toca jugar afuera, vas a perder Es así de simple, ¿vale? A la simulación es tan simple como eso, ¿no? En la simulación existe el factor casa, ese mismo factor casa existe en las finales Y hace que el equipo que le toque jugar de local tenga una ventaja tremenda, ¿no? En esa final Y es por eso que este año a las finales las voy a jugar, ¿vale? Ya es algo que expliqué en su momento, pero lo vuelvo a recalcar ahora, ¿vale? Que ya estamos en la final de Copa, para el que no lo supiese Bien, pues con todo esto y mucho más, vamos a avanzar Vamos a llegar a ese partido contra el Barça, porque sí, hoy empezamos con el Clásico También vamos a mirar quién nos toca en la final de Copa Porque en principio ya tendremos rival Informe mensual sobre el filial Lesión Carabajal 6 días, joder, tío Problemas, Carabajal se pierde el Clásico Bien, maravilloso Bien, lo único bueno es que va a llegar al partido del Inter Son 6 días solo de lesión Es lo único bueno que se puede sacar de esto Vale, y en principio tenemos ya rival Vamos a mirar quién es nuestro rival Vamos a mirar si nos ha tocado jugar afuera, si nos ha tocado jugar en casa Era un Valencia o Celta Y efectivamente es el Valencia, ¿no? Era más que lógico Nos ha tocado jugar en casa Mira, pues en esta final hemos tenido suerte, ¿no? Nos ha tocado jugar en casa, pero si se nos hubiese tocado afuera Seguramente habríamos perdido esa final en una simulación Vale, pues vamos al partido contra el Barça Tenemos el Clásico Tenemos a Kroos lesionado Su sustituto de momentos Asensio, ¿no? Con Isco jugando en el medio Y el sustituto de Carabajal es Andrés Bola No Lucas Vázquez, como pone Lopetegui No sé Partido contra el Barça Clásico El Barça que está 3 puntos por debajo Y el Atlético de Madrid que está 1 por encima Tenemos que ganar este partido Primero, para aumentar la ventaja con el Barça Que siempre es bueno Y segundo, para no alejarnos del Atlético de Madrid Que es el actual líder Y que nos saca un punto Que pueden ser 4 Vamos allá contra el Barça Ya lo estáis viendo ya Barça con... Con Vidal Que dirá Fernandinho Menudo centro del campo que me lleva Casi no es ofensivo este centro del campo Pero marca Luka Modric Y expulsan a Gerard Piqué Expulsan a Piqué en el Bernabéu Ojo, cuidado 1-0 Estamos ganando al Barça Y con uno más Con uno más Y a Sports Con uno más Así en grande Con uno más Gracias Gracias Lo he recalcado Porque hay veces que a Sports Se le olvida Hay veces que con 10 jugadores Los equipos te marcan goles Y yo se lo he querido recalcar Se lo he querido dejar claro Que estábamos con uno más Y con uno más Con la expulsión de Piqué Hemos ganado el partido Al Barça Hemos ganado el Clásico Y como mínimo Seguimos a un punto Del Atlético de Madrid Incluso, mira Por encima Por encima Teniendo el Atlético Un partido menos Aquí ha pasado algo A ver, a ver Claro, pero es que antes El Atlético también tenía Un partido menos ¿No? A ver, a ver Vamos a mirar un momento Claro, claro El Atlético ha perdido Claro, el Atlético ha perdido Antes con un partido menos Tenía un punto más Ahora con un partido menos Tiene dos menos Vale Es decir, que aunque el Atlético Gane ese partido de menos Ya se quedaría Tan solo a un punto ¿Vale? Y no a los cuatro A los que se habría quedado Antes Bien, bien, bien Bien, recortamos puntos Eso es bueno Y ahora mismo somos líderes Ahora mismo el Atlético Tiene que ganar ese partido Mientras no lo gane Nosotros somos líderes de la liga Y el Getafe es tercero Y el Betis es cuarto Y el Eibar sexto ¿Qué liga es esta? ¿Qué liga es esta? Esto me lo puedo esperar En las cinco primeras jornadas Ya en la jornada 26 Me suena raro Me suena un poco raro Bueno, el Atlético Que ha ganado su partido Se ha colocado un punto por encima Es algo que podía suceder ¿Y qué ha sucedido? Jugamos contra el Valladolid Pero después del Valladolid Después del Valladolid Llega El Inter de Milán Y por cierto Voy a mirar Vale Vamos a jugar contra el Valladolid ¿Por qué? Porque no me da la gana De perder otro partido fuera Porque llevamos ¿Cuántos empates llevamos En liga? Por partido fuera Llevamos 10 empates No me sale de los huevos Volver a empatar Y como el Valladolid Es un equipo claramente inferior A nosotros Aunque el partido se haga fuera Lo vamos a jugar Mira, y así veis además El estadio del Valladolid Que está bien recreado Bueno, espérate Si el Valladolid Es uno de los que no está ¿No? Me da absolutamente igual Me da absolutamente igual Vamos a jugar contra el Valladolid Y así nos evitamos Una derrota de mierda En un partido Por la simple razón De jugar fuera Vale, Carvajal está recuperado Están todos perfectamente Para el partido del Inter Pues nada Equipo suplente Y lo que sí voy a hacer Es cambiar a Villalba Con Llorente Para los partidos en simulación Voy a dejar a Villalba arriba Porque Villalba tiene como En posición la de medio centro Y Llorente no Pero para jugar Voy a ponerlo al revés Porque Villalba Es muy tronco Y Llorente Pues es un jugador Que puede ayudarme más en ataque Voy a quitar de aquí a Harry Kane Y vamos a poner Vamos a poner a A Rilón Si es que no No sé No hay muchas más opciones La opción es Méndez Pero está lesionado Vale, pues así nos vamos a quedar Y así nos vamos a enfrentar A Valladolid Vale En definitiva Cuatro minutos Y a ganar Bueno Para un partido que jugamos fuera Ya estáis viendo que no es el estadio No es un estadio real Es el World Stadium Es un estadio Predeterminado del FIFA Y nada Pues es una pena Es una pena Pero es lo que hay Si Valladolid no tiene el estadio No es mi culpa Uy Mariano Por favor Qué gol Muy buena dejada de Lucas Atrás Y Mariano Menudo gol Uff Llorente La golea Que se va Y Es por Chisting the game Ahí está Primera llegada de Valladolid Minuto 26 Centro ahí Con un tío encima Estaba presionándole ahí Sí, claro Estaba presionándole ahí Con Nacho No he llegado Pero bueno El centro ahí De cualquier forma Remata ahí como sea Y gol Venga Claro Uy Vinicius Uy Vinicius Ojo Ceballos para Lucas Lucas al palo Tío El palo Uy Villalba Villalba Tiene muchas carencias En el tiro Madre mía Bueno Va a acabar la primera mitad Con esto O no O sí En la última En la última A ver qué hacemos En la última A ver si podemos hacer algo Menudo pelotazo Del Mariano Mariano tiene menos pase Tío Vale Acaba la primera parte Con empate a uno Hemos tenido clarísimas ocasiones El Valladolid ha llegado una vez Y ha marcado un gol Tío Es la mítica que te hace el juego Tío La máquina Es así de asquerosa Tío Y te hace goles imposibles Te hace goles ahí De centrar Porque sí De rematar ahí Un remate raro Y de meter el gol Y ya está Tío Vamos a intentar marcar el segundo Y ganar el partido Ay Lucas Qué tiro es ese Vinicius Jr Ahí está Sin más Vinicius Es tu regalo de ahí Que me ha sobrado Porque pensaba que iba a entrar Pero no Me ha dejado el espacio Y nada Pues Vinicius ha tirado Tío Ahí de calidad Segundo palo Y para adentro Qué bien No Fuera no Tío Fuera no Uy Mariano Tío Otra vez el tío Fuera Pero si Ha tenido Dos clarísimas Tío Iguales Buena jugada El tiro de Llorente Ahí con la izquierda Que no era malo Pero Ha tomado el portero Buena jugada Ahí está Buena jugada Con el tiro de Cristo González Ahí con su pierna mala Y que marca gol Marca un buen gol Se acabó el partido Ganamos 3 a 0 Al Valladolid No 3 a 0 No 3 a 1 Es verdad Que ha tirado una vez Y ha marcado un gol Es cierto Míralo ahí está Un tiro y un gol Es la mítica Que te hace la máquina siempre En fin 1-3 Buen partido La verdad Buen partido del equipo suplente Y bien 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 No se puede pedir Mucho más la verdad Al que he echado en falta Ha sido a Ceballos Tío No sé No he visto a Ceballos En todo el partido La verdad Ha sido algo Algo raro En fin Vamos al siguiente partido Es contra el Inter Habréis visto un corte Es que la capturadora Ha dejado de grabarme Bueno El programa ha dejado de grabarme Porque no tenía espacio No tenía espacio Básicamente He tenido que parar un momento Para borrar unos cuantos vídeos Y estamos aquí Acabamos de hacer el entrenamiento Los jugadores pues han subido un poco Ya os podéis imaginar Y vamos al siguiente partido El siguiente partido es importante El partido de vuelta De octavos Contra el Inter Confío en pasar la eliminatoria La verdad Confío en pasar la eliminatoria Tenemos un 1-1 de la ida Por no encajar Si el Inter no marca gol Estamos en la siguiente ronda ¿Vale? Estamos en cuartos Habrán sancionado Habrán sancionado No me hace gracia No me hace Me hace cero gracia La verdad Habrán sancionado Pero bueno Nacho No está mal No está mal del todo A ver Tenemos un mensaje Fecha límite de convocatoria No me importa Ahora la convocatoria De la selección Me importa este partido Contra el Inter Que estamos a un paso De los cuartos Tío Juega Nacho Juega Asensio Son los dos suplentes En este partido tan importante Y como he dicho Si no encajamos Estamos en cuartos Gol de Luka Modric Venga va Modric además Que se rumoreó Que se iba al Inter Pues no se va al Inter Le marca goles al Inter Que es diferente Es que linear el 1-1 Bueno el 1-1 Y Marcelo el 2-1 Cuidado porque si el Inter Marca otro gol Yo tengo que marcar otro Marca Asensio el 3-1 Ahora sí Y Cardi 3-2 Y Cardi 3-2 Espérate Como el Inter marque Como el Inter marque Nos manda la mierda No marca el Inter Y ganamos 3-2 Pero bueno Pero que sufrimiento Es este tío Pero que es el Inter de Milán Que no es la Juve Que si tú me dices Que es la Juve Pues es la Juve Pues es la Juve Es normal que me hagan sufrir De esta manera Pero que es el Inter de Milán Que el Inter de Milán Ha estado un gol de Charme Que el Inter de Milán Ha estado un gol de Charme De las Champions Por favor Pero que es esto Que le pasa al equipo Que le pasa al equipo tío Problemas atrás sobre todo Dos goles encajados En casa contra el Inter Oye tío Que le pasa al equipo Arriba no hemos tenido problemas Arriba hemos metido 3 goles Tampoco se puede pedir más Pero bajo problemas eh Bueno Cuando no ha tenido el Madrid Problemas en defensa También es una gran pregunta Para hacernos Nacho ha acabado Mirad como ha acabado Nacho eh Nacho es reventadísimo Ha acabado Y Ceballos y Orozola Que también habrán salido Están muertos Ha hecho falta Varane eh Yo creo que Yo creo que ha hecho Mucha falta Varane eh Bueno Veis ahí la clasificación En Liga Estamos primeros eh Estamos primeros Si el Atlético Tiene un partido menos Si Pero estamos primeros Es la realidad El Atlético Que está a dos puntos Si gana su partido Se colocaría líder Pero tiene que ganarlo Y lo gana tío Y lo gana Claro que si Y lo gana Recuperado Cross No Mender Joder Por un momento había pensado Que iba a ser Cross tío Me duda Me duda Me duda Me duda Me acaban de liar Mende Bueno pues ahí está Tampoco hay que hacer nada más Ahí Y listo Celta Es el siguiente rival Celta Y hasta la próxima semana No hay partido Que es contra el Huesca Es decir Puedo coger aquí Y ponerle al equipo titular Que no está mal Que no está mal Vale Son dos partidos en casa Seguidos eh Son dos partidos seguidos en casa Celta y Huesca No hay que perder puntos No hay que perder puntos Casemiro lesionado Minuto 4 de partido Casemiro lesionado Y saca a Ceballos ¿Qué hace Cristo González en el banquillo? ¿Dónde está Llorente? No lo sé Asensio ha metido otro No sé dónde está Llorente Asensio mete otro más Tres Hat-trick Hat-trick de Asensio Ya era hora de que aparecieses Póker de Asensio Claro Claro Pero 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 esto puedes hacerlo Esto en vez de marcar Cuatro goles en un partido Puedes marcar Un gol en un partido Dos goles en otro Y un gol en otro ¿No? Y ya marcas en tres partidos Aportas en tres partidos diferentes Y ayudas al equipo canal ¿No? Pero bueno Tampoco vamos ahora a criticar Que es un póker ¿No? Póker de Asensio No se puede pedir mucho más La verdad ¿No? Ahora venga Casemiro Estará cinco meses en la banda Toma ya Después de la grave lesión de Kroos Llega la grave lesión de Casemiro ¿Quién es el siguiente? ¿Modrich? ¿El siguiente es Modrich? Pregunto Esports ¿El siguiente es Modrich? Claro, es que aquí no está Aquí no está Marcos Llorente Aquí está Stony Cross Vamos a poner a Marcos Llorente Vamos a poner a Marcos Llorente Ahí lo primero Eso lo primero Y lo segundo Lo segundo es ¿A quién pongo de medio centro defensivo? ¿Pongo a Modrich De medio centro defensivo Y a Ceballos De medio centro? ¿O pongo a Marcos Llorente? Vamos a darle la confianza A Marcos Llorente ¿Vale? Vamos a darle Sí Vamos a darle la confianza A Marcos Llorente ¿A quién me voy a poner aquí? Voy a poner a Villalba Podría poner a Vinicius Pero creo que es mejor Tener un centro campista defensivo ¿No? Un centro campista más En vez de otro atacante Pues nada Llorente Así De un momento a otro Pues esto Con la titularidad ¿Quién sería titular Si Cross no estuviese lesionado? Posiblemente sería Cross El MCD Y estaría Asensio O O pondría Ceballos Tendríamos más opciones Pero bueno Es Es como ha venido esto ¿Qué pasa ahora? Que claro Llorente Es titular Llorente no puede ser También suplente Y suplente va a ser Méndez Y aquí en el banquillo Pues vamos a poner A Manuel Hernando En el banquillo Vamos a poner a Manuel Hernando Porque no hay otro jugador Para poner No hay otro centro campista Ya más en el equipo Y Méndez está lesionado Méndez lo estoy poniendo Porque ahora viene un parón Y eso Pero No sé yo De hecho Voy a poner a Villalba atrasado Voy a poner a Villalba atrasado Porque Villalba es muy tronco Y Méndez Lo vio un jugador más Que puede aportar más en ataque Es más rápido Más bajito Puede aportar más Villalba es muy tronco Villalba en ataque es cero Nulo Vale vamos a Venga Méndez y Villalba Estamos formando ahora mismo Un equipo suplente Con Méndez y Villalba Es que Es que no No sé tío Estamos teniendo también Mala suerte con las lesiones Grave lesión de Kroos Grave lesión ahora de Casemiro Es que es lo que decía ¿Quién es el siguiente? ¿Modrich? ¿El siguiente que es Modrich o qué? Es que vamos a acabar Con un equipo Con un centro de campo titular Que es el suplente O que era el suplente Al comienzo de temporada Hoy concluye el plazo De la convocatoria Venga vamos a estarle a un ojo Trigueros 64 Es el que más fuerte está Porque ya sabéis que Silva Piqué e Iniesta Se han retirado de la selección Mientras Trigueros Y Arramendi Pues Voy a llevarme a Trigueros Que es más joven ¿Vale? Sin más Es más joven Me lo llevo Y seguimos El Atlético sigue segundo Con un partido menos No sé No sé de qué es ese partido de menos Pero el Atlético Empata creo Ha empatado creo Ese partido de menos Que tenía El Atlético Ha empatado ese partido de menos ¿Contra quién ha empatado? A ver Empate en casa Contra Villarreal Perfecto Perfecto Pues el Atlético Pierde el liderato Nosotros somos ahora líderes Y faltan 10 partidos Estamos a 10 partidos De ganar la liga ¿Vale? Y ahora dependemos de nosotros No sé si en algún momento Bueno En la primera jornada Dependíamos de nosotros Pero a partir de ahí No sé si en algún momento Pues dependiendo de nosotros mismos Ahora Sí Dependemos de nosotros ¿Vale? Vale Aquí creo que Creo que avanzando un día Me llegan los otros dos informes Así que no No voy a aceptar a estos jugadores Y voy a dejar el informe ahí Vale Tenemos el partido contra Wesska De nuevo equipo titular ¿Vale? Porque después esto hay un parón Y el equipo está perfectamente Bueno El equipo está perfectamente Hasta que de repente Se lesiona casi miro Minuto 4 5 meses Por favor Que no haya lesiones En el minuto 4 De Luka Modric Bueno Ni de ningún jugador Bueno Mira Si se tiene que lesionar Alguien Que sea un defensa Porque en el centro El centro del campo Tío No me lo toquéis más Por favor Primera parte Sin iguales en casa Contra el Wesska Hola Gracias Harry Gracias Harry Bien Bien jugado Tío Que lo estaba diciendo De coña No me lesioné jugadores Tío No En serio Este juego Se está riendo de mí Este juego Se está riendo de mí Me lesionaron ahora a Varane Tío Ahora me lesionaron a Varane Tío Se está riendo de mí Y encima lesión grave Encima es una lesión grave Esa ambulancia Tío Esports Te está riendo de mí Tío Te está riendo de mí Tío Te está riendo de mí En serio Eh ¿Qué queréis que os diga? Digo de cachondeo Si se tiene que lesionar Alguien Que se lesione En defensa Pum Dos meses varán No sé No sé No sé Es que no sé Tío Es que no sé Es que no sé Tío No sé Bueno Estoy echando aquí Lo que Lo que veo más flojo Hay jugadores muy fuertes Pero también hay jugadores Bastante flojos Ahí en el En el filial Vamos a renovar un poco Vamos a quitar A los que más flojos están Y vamos a quitar a jugadores mejores Que nos dan Estos informes Como este Portero Elisandro Campos 50-66 de valoración Y hasta 94 de potencial Que sabéis que es el máximo Joder interesante Sin duda Este también 94 Y este 92 Este de 92 no lo voy a meter Porque no hay sitio Y paso de sacar ya más jugadores Porque realmente no he visto Tampoco jugadores malos En los que quedaban Vale pues nada Pues ¿Qué queréis que os diga? Si es que Este juego es así ¿No? Este juego es así Este juego es Es así de maravilloso Voy a ver en un momento Tenemos algún centro campista En el filial Porque nos haría falta ahora A uno La verdad No nos A ver No es que nos haga falta Pero no nos vendría mal Tenemos aquí MCO Pero 55 de media Este es MCD No puedo traerlo Esto tampoco Por la edad Esto tampoco Medio derecho No es lo que nos hace falta De los medios centros que hay No hay ninguno que supere El 60 de media Así que No voy a fichar a ninguno Tenemos a Isaac Ruaid Que tiene 55 de valoración No No me termina de convencer No lo voy a subir Pues nada Pues seguiremos con Los centrocampistas que tenemos Ya se irá recuperando Cross Que es el que más cerca Creo está de recuperarse Y Casamiro se pierde El resto de la temporada Es que Es que no sé No sé No sé qué deciros Partido contra Gales ¿Esto es amistoso? No, no Esto no es amistoso Esto no es amistoso No, no Esto no es amistoso Vamos a hacer una segunda alineación Que no sé por qué No lo he hecho todavía Con la selección La verdad Y vamos a hacer una segunda alineación Para poner a los suplentes En este partido Y los titulares contra Italia Que es el partido importante De los dos Es este parón Este contra Gales en casa Con los suplentes Lo vamos a ganar Entiendo Creo A ver Quepa Vamos a poner a Nacho Sergi y Roberto Vamos a poner a Parejo Vamos a poner A Coque Vamos a poner A Iago Aspas Vamos a poner A Rodrigo Rodrigo podría ser el titular Está de suplente Pero bien podría ser el titular Vamos a poner al Viol Por la filicueta Marcos Alonso Por Jordi Alba Callejón Por Isco ¿Quién va a jugar a la izquierda? Podríamos jugar así Vale Podríamos jugar así Rodrigo puede jugar a la izquierda Callejón en la derecha Y Aspas es delantero Y por último Manu Trigueros Que es la última incorporación Que puede jugar aquí Y que el más defensivo Es el Parejo Vale Pues este es el once Suplente de la selección No hemos tardado mucho en hacerlo Y vamos a jugar Con este once contra Gales Con el titular Contra Italia Y ahí dejaremos El episodio de hoy Uff Problemas Problemas Nos ha costado ganar al Barça Pero hemos ganado Vale Al final el Barça Se ha quedado con 10 Hemos tenido también esa suerte Hemos ganado al Inter Con problemas 3-2 en casa No es un resultado Que me guste Para nada Pero hemos pasado a la eliminatoria Que era lo importante Y después hay que sumar a eso Las lesiones de Casemiro Y de Rafael Varane Al final hemos conseguido Buenos resultados Pero tío Nos han caído Dos jugadores importantes Varane dos meses Llegará a los últimos partidos Y Casemiro no llega ya Casemiro ya Hasta la próxima temporada Nos tenemos que olvidar de él Y espérate Porque todavía Gales Nos da problemas también Porque ha fallado un penalti Porque han expulsado a Trigueros Porque ha marcado el gol del empate Rodrigo el 2-1 Y 2-1 ganamos a Gales Y menos mal Y menos mal Menudo episodio Uff Muchos problemas Muchísimos problemas Y mirad como estamos En la clasificación Para la Eurocopa Mirad como estamos En la clasificación Para la Eurocopa Que quedan 3 partidos Italia nos saca 4 puntos Pero como Como hemos llegado hasta aquí Como hemos llegado hasta aquí Como hemos llegado A esta situación A esta situación Hemos llegado Perdiendo fuera Contra Dinamarca Y perdiendo en casa Contra Portugal Ha sido el partido clave Empatando fuera Contra Gales Empatado contra Aislanda del Norte A esta situación Hemos llegado No ganando los partidos fuera Básicamente Pues tenemos este parón Y el de octubre Y yo después No sé si habrá Repesca o qué La vida real es Repesca Aquí no lo sé Y aquí de hecho Tampoco sé si iría La Repesca Si no ganamos Este partido de Italia Estamos fuera de la Eurocopa Si no ganamos Este partido de Italia Estamos fuera de la Eurocopa ¿Y todo por qué? Os preguntaréis Todo por el Maldito factor casa El maldito factor casa Que existe en este juego Tío En la simulación Italia-España Si no ganamos Estamos fuera de la Eurocopa Sale Rodrigo Sale Aspas Marca Aspas Sale Aspas Y marca Aspas 15 para el final 10 para el final 5 Tenemos que ganar Ganamos a Italia Joder Ganamos a Italia Joder Y Dinamarca pierde Dinamarca es importante que perdiese Pues no sé cómo ha acabado esto Pero quiero mirarlo Vale Este parón ha sido bueno Habíamos tenido ahí algunos problemas Y todo eso Pero este parón ha sido muy bueno Hemos ganado los dos partidos Adales en casa Que era evidente Pero sobre todo Italia afuera Sobre todo Italia afuera Vamos a mirar Cómo acaba esto Cómo nos deja esto Qué situación Nos deja la situación De que nos quedan dos partidos Y que tenemos que ganar Los dos partidos Y depender de Italia ¿No? Jugamos Fuera contra Portugal Adiós Vale Ya líderes no podemos ser Lo estáis viendo Nos saca Portugal siete puntos Y quedan seis Líderes no podemos ser Pero sí podemos ser aún segundos Pero no dependemos de nosotros Italia juega dos partidos fuera Italia juega dos partidos fuera Italia Tiene que perder contra Dinamarca O tiene que perder contra Contra Irlanda del Norte Y nosotros Tenemos que ganar Portugal Y tenemos que ganar A Irlanda del Norte Evidentemente La situación es complicada La situación es complicadísima Puede que quedemos fuera Y todo será Si quedamos fuera Por el factor casa Y es así Y es la realidad No sé cuánto habrá durado el vídeo Pero lo vamos a dejar ya por aquí Vale Espero que os haya gustado el episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau 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 Chau